hola amigos este es el juguete del día de hoy la honda crv híbrida es la primera vez que honda trae la crv con un motor o con dos motores a méxico en eeuu está disponible desde 2017 tienes una parrilla diferente tienes estas tomas inferiores también distintas la fase es es distinta y un toque digamos deportivo con rines negros que a mí no me encanta pero están de moda a muchos parecen gustarles este color si me gusta gris discreto agradable de verse la parte trasera similar a las crv normales y lo único que va a distinguir que es híbrida es este logotipo debajo del nombre crv buena cajuela buen tamaño estas son las herramientas y sólo sólo aquí las tienes hay un portacorriente el triángulo de seguridad unos cuantos desarmadores y unas pinzas eso es todo con su velcro para que no se mueva y no hay otro lugar aquí abajo esto no se abre si levantas esto esta parte va a venir junto es sólo para servicio llanta refacción no tienes tampoco tiene cubierta que esconda lo que está en la cajuela los asientos abate 60 40 se pueden reclinar y como ven están forrados de piel con costuras aparentes el espacio la crv es espectacular aquí tengo no sé 15 20 centímetros tal vez de distancia entre mi rodilla el asiento de adelante está ajustado para mí salida de aire un par de puertos usb se el piso es plano entonces una tercera persona aquí no va a incomodar a nadie y tiene su descansa brazos con portavasos mire lo tanto que puede reclinarse el asiento donde yo estoy en este aquí prácticamente acostado a revisteros sólo del lado derecho detrás del asiento del copiloto detrás del asiento del piloto no hay cabe tus pies debajo del asiento adelante muy bien hay quemacocos no techo panorámico agarraderas en cuatro plazas aquí sus luces no son digitales son con un botoncito y las cabeceras estorban un poquito la visibilidad o podrían tener otra forma para estorbar un poco menos de aquí vemos el tablero pues similar a la demás se revisa abre la puerta me gusta este detalle de los botones se ve bien es decir que tengan ser de plástico con estos aritos metálicos alrededor le da un buen toque par de memorias para los asientos que para el asiento piloto perdón que tiene ajustes eléctricos ya había dicho piel centro perforado buen soporte lateral y en el volante tienes ahí varias formas de controlar el vehículo este tiene honda sensing que tienes alerta del cambio de carril frenado automático de emergencia incluso asistencia para salida involuntaria de la carretera etcétera tiene una serie de asistencias electrónicas no todas no es la más segura del segmento pero tiene buen nivel de seguridad aquí tenemos el break hold el freno de estacionamiento electrónico hill descent los modos de manejo eco normal un cargador inalámbrico puertos usb a y usb c aquí una toma de corriente 12 voltios el área condicionado digital de doble zona este panelito que ya lo conocemos desde el cívico este plástico con una textura que es rígido pero no se ve mal este es rígido forrado y acoginado este igual o sea no es digamos completamente suave vamos viendo aquí el asiento del copiloto ahí está el quemacocos que les comentaba portal lentes las luces que van a funcionar no aquí está no pensé que picando las luces prendía pero no hay que picar este botoncito este no me gusta mucho el acabado miren se tiene aquí está planito aquí no hay como un gap hay detalles de armado que honda no solía no solía tener pero en este caso si lo tiene la caja es cbt el botón de power y aquí te recuerda que esta es la versión híbrida vamos picando el botón de power no sé ahí tienes el tablero rango de de conducción casi 800 kilómetros 18.9 kilómetros por litro lo que marca la computadora honda en general es precisa en este aspecto y la camioneta está nuevecita 972 kilómetros rodados hasta ahora no tres mil 718 220 desde la última vez que se cargó aquí tienes la apertura de cajuela control de estabilidad no y listo las salidas de área acondicionado y el sonido es firmado por voz sonido de bastante buena calidad aquí vemos estos esta iluminación alrededor y en el centro de los controles de aire acondicionado que me parece bastante bien tienes carplay tienes android auto y estos botones por lo menos son botones físicos parece digitales pero son físicos y hay un botón físico de volumen cosa que también agradezco muchísimo muchísimo igual que los del aire acondicionado más fácil más rápido de operar no tienes que estar ahí buscando las cosas como para meterte tres o cuatro pasos como para encontrarlas no eso está bastante bastante bien y aquí puedes elegir la iluminación la intensidad de iluminación de la pantalla conexión de teléfono las aplicaciones volvemos aquí a home la computadora de viaje aquí tenemos otros ajustes configuración del vehículo calibración de llantas sistema medición iluminación la configuración del acceso sin llave posición del conductor en fin varias cosas que tienes ahí puerta trasera puerta eléctrica mantenimiento etcétera ahí cabe unos objetos largos lo que sí está muy bien en la consola central como siempre en honda esto es muy muy importante para la marca y mucho espacio puedes guardar hay realmente muchas cosas aquí en esta charolita también ayuda perdón ayuda a guardar algunos objetos más a la mano para el portavasos de buen tamaño aquí puedes poner algo el celular pero ya vimos iría ahí en el puerto de carga déjenles muestro el motor y la vamos a manejar está el conjunto mecánico estamos hablando de la suma de potencias del motor de gasolina con el eléctrico son 204 caballos 245 libras-pie de torque y la atracción en méxico es delantera la caja es cbt la crv híbrida se maneja de una manera relativamente parecida a la crv normal y esto es bueno o malo es bueno que la cerveza maneja bien es una camioneta agradable de un equilibrio de suspensión muy bueno la gran mayoría ya conoce esta tiene más espacio no que cualquiera esta generación tiene más espacio que cualquier otra y el el tener el motor eléctrico extra digamos la hace más rápida 245 libras-pie la aceleración es mejor que la normal la dirección sigue siendo igual de firme que siempre una firmeza que no es digamos no se siente pesada simplemente te da a plomo a la hora de manejar y a la hora de acelerar bien se te olvida un poquito que es cbt porque si jala bastante bastante bien obvio vas a hacer eso y vas a incrementar el consumo y en general el que busca un híbrido lo está buscando más por consumo que por otra cosa es es muy buen producto en general no no sé si sea el mejor del mercado estaría yo pensar un poquito más pero no no es la más económica me parece por ejemplo que la escape híbrida es más económica la rav4 también y tienes opciones interesantes como extrely power y ahora como la hs plugin hybrid o la outlander plug-in hybrid pero es un muy buen producto ya conocido por todo el mundo a la gente le encanta honda y más la crb y estoy seguro que a esta híbrida no va a ser la excepción la pantalla de nueve pulgadas es más chica que la mayoría pero me parece suficiente sigo hubiera hubiera preferido que honda pusiera una cámara de mejor calidad para el ley no hacho o sea cuando pones la direccional del lado derecho que se prende a la cámara que está debajo del retrovisor derecho la calidad de esa cámara no es buena no igual que la cámara de reversa tiene tres ángulos y eso pero la resolución no me parece buena entonces hay dos o tres detalles que que lo consideraría por en general me parece un buen producto y estoy 100% seguro que va a ser exitoso porque así son todas las cervezas o han sido creo que van a seguir siendo exitosas está amigos bonito diseño una camioneta que la reputación de fiabilidad de honda la hace de las favoritas del mercado líder durante mucho tiempo incluso recientemente volvió a ser líder en el mercado todo mundo quiere una cerveza todo mundo tiene una cerveza en la cabeza y esta no debe ser la excepción ahora no es barata 900 mil pesos él es un tema de quieres el híbrido quieres circular diario quieres tener más economía de combustible eso tiene un costo la versión turing de gasolina la última vez que cheque costaba como 820 tal vez haya subido un poco no lo he verificado en la fecha de la grabación pero 900 mil pesos están más o menos a la par con con otras es más barata que otras opciones pero puede haber otras opciones interesantes como por ejemplo plugin hybrid entonces es para el que le gusta honda le gusta srv le gusta su estilo de manejo el espacio y esa sensación de tranquilidad que da tener un producto honda que difícilmente te va a dejar a la mano muchas gracias por la atención nos vemos aquí en el siguiente vídeo amigos adiós